Cuéntamelo 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 ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntamelo Cuéntamelo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no creo en el tiempo Ya no creo en el tiempo Lo vivo más lento Desde que estoy muerto Me llevo a la tumba Me llevo a la tumba Todavía lo siento Dentro Explícamelo Mira mi dolor Porque tú me odias Si yo soy amor Tan viterío Sácatelo Trata ese booty conmigo Tú sabes que siempre te lo hago mejor No trajes odio contigo Tú sabes que yo no te guardo rencor Cuéntamelo 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 ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no creo en el tiempo, yo ya soy eterno Pensa ya leona, pensa ya leona Cuéntamelo, cuéntalo todo Yo solo quiero a tiempo Entiendo pero lo siento El barrio llora cocaine I'm on your block with your chain Si no estoy, no estoy Si no entendéis, no entendéis Yo sé, yo otro ligo Soy el jefe de esos wiggas I'll be flexing on you bitch Tú estás nervioso si te digo Ya noto mi vida a cambiar, yo ya no vuelvo a pesar Ya, ya, viene aquí a buscar la verdad Y aquí vamos de verdad Ya, ya, me dice Caldito que bien que tal Esta está más guapo el chaval Ya, me dice Sanchale pa' quedar genial Quiere que le haga un chaval Ya, hagan you hook with my squad Uh, dice que somos brutal Uh, ella también es tu saint Uh, que hace pero no hace na' Uh, God damn call me papi Si dices que hace tanto trappi Tu culo a mi me sale gratis Uh, hey Uh, hey Pregis en Chale Uh, hey Uh, hey Uh, hey Uh, hey Cuéntamelo Cuéntalo tú Lo siento